Y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo video para el canal Ahora si viene lo chido El dia de hoy chalote les voy a decir como ganar mas gemitas por medio de las tareas de monster Hey lo dudo Así que chalotes antes de comenzar con esto recordar que aqui tenemos al choy bailando Hay que suscribirse al canal activar la campanita chobi ponme el meme del dia de hoy Me tientas me tientas hagamoslo Si es la primera vez que ves un video mio por favor deja tu comentario Y ya nada mas por lo que vamos a mencionar el dia de hoy chalotes su likeazo Como saben chalotes si nosotros entramos aqui a monster good Vamos a tener 3 probabilidades de ganar gemas La primera es en las tareas que es lo que vamos a ver el dia de hoy Y es a lo que nosotros nos vamos a enfocar Tambien tenemos los anuncios que como ven chalotes tenemos una ruleta Donde podemos obtener hasta 100 gemas Ahora con la nueva actualizacion ya podemos ver la probabilidad de cada una de las recompensas Que tenemos en la ruleta Y por ultimo algo que a mi no me ha funcionado que yo no recomiendo Que son las encuestas Chalotes les pregunte chavales si ustedes querian que subiera un video En el cual les explicara paso a paso como ganar mas gemas De las que vamos a poder observar aqui Yo se que se va a ver aqui alguna cosita de fondo chalotes Y no se como corregirlo carajo no se como corregirlo A ver voy a poner el fondo este del clash royale A ver denme un momentito chalotes Denme un momentito y ahorita lo miramos Vamos a poner el fondo ese del clash royale Para que no se vea Todo desordenado A ver denme un momentito chalotes Denme un momentito mas Ahi esta Vamos a poner eso ahi Eso obviamente pues no A ver vamos a hacer esto mas grandecito Mas grandecito todavia Mas grandecito todavia Ah pero estoy haciendo el este No este No es este el que tengo que hacer mas grande Ahi esta Y ahora si chalotes A ver Vamos a explicar un poquito De en que consiste esto de las tareas Como pueden observar chalotes No se ve muy bien Porque esta en una pantalla reducida No se porque lo pusieron de esa manera Pero no es cuestion mia Si no chalotes Es cuestion del mismo monster legends A ver lo primero Y lo que a nosotros nos va a interesar chalotes Son las misiones Que tenemos por aqui Que como ven La primera dice Every De King Retrum No Aqui por ejemplo Chalotes importante Hay que llegar A nivel 10 No a nivel 30 Luego tambien hay que instalarselo Y dependiendo de esos chalotes Te va a dar una cantidad de gemas Por ejemplo Si llegas a nivel 10 Te va a dar 124 Si haces 2000 Bueno si tienes 2500 gemas Bueno si compras Porque aqui nos dice Que cuesta 10 dolares Asi que atentos con eso Son 287 gemas Luego A nivel 21 239 Y a nivel 30 Nos van a dar 2633 En total Te puedes llevar 3283 gemas De aqui Que es la oferta Mas alta Y aparte Y aparte la otra Que le sigue Seria la de Lord Mobile Que dice Completa 30 30 dias Las misiones Y nos va a dar 264 gemas Bueno chalotes Lo que nosotros Vamos a hacer El dia de hoy Es quitar Todo esto Que tenemos Por aqui Y en vez de Ganar Como cantidad Máxima 3000 283 Chalotes Vamos a ganar Todavia Muchisimas mas Asi que Lo primero Que tenemos Que hacer Esto no es Publicidad Ojito Esto no es Nada de Publicidad Pero tenemos Que instalar Una VPN No es No es legal Perdón No es ilegal Chalotes No se preocupen No los van a Banear No pasa nada Porque solamente Se ocupa Para poder Hacer las tareas Eso no tiene Nada que ver Chalotes Obviamente Pues tenemos Que abrir La aplicación Se llama Fast VPN Vamos a activar La VPN Que tenemos Por aca Chalotes Vamos a esperar Un poquito Aqui nos sale La publicidad Lo vamos a cerrar Y listo Como ven Ahí esta Conectado Ahora lo que Nosotros vamos a hacer Chalotes Es volver al Monster Legends Vamos a cerrarlo Por completo Vamos a quitar Esto aqui Y lo vamos a Volver a abrir A ver Donde esta Monster Legends Ahora ya que Volvamos a abrir Chalotes Vamos a volver A entrar Nuevamente A las tareas Y se van a dar Cuenta La diferencia Que hay Entre las Que teniamos Al principio Chalotes A las que Tenemos Ahora Ahorita se van A dar Cuenta Chalotes Ahorita se van A dar Cuenta De cuanto Es el Cambio De gemas Ahorita Ustedes Observen Chalotes Ustedes Observen Y se van A dar Cuenta Que es una Cantidad Enorme La que Puedes Ganar En estas Misiones Simplemente Haciendo Esto A ver Vamos a quitar Esto Nuevamente Esto También Lo quitamos Y ahora Si Chalotes Ahora Si Nuevamente Vamos a Pasar A las Tareas Se va A poner Esto Reducido No importa Ya lo Vimos Y como Ven Chalotes Vamos a Ponerle Aca Tenemos Una Nueva Tarea Del Candy Crush Donde Nos Van A dar 256 Gemas Pero Lo Interesante De Todo Esto Chalotes Es Que La Misión Esta Por Ejemplo Nos Va A dar 2004 Gemas Aparte De que Tenemos Más Misiones Tenemos Una Que Nos Da Chalotes Que Es Igual La Del King's Return Es La Misma Misión Que Teníamos Y Que Mostré Anteriormente La Diferencia Chalotes Es Que Nos Va A dar 6943 Gemas Ven La Diferencia De Una Cosa Otra Chalotes Es Casi El Doble De Las Gemas Que Nos Daba Al Principio Osea Una Locura Una Locura Esto Simplemente Haciendo Lo Que Acabo De Mostrar Chalotes Y Como Les Digo Es Igual La Misión Es Igual Y En Caso De Que Esta No La Quieran Hacer Tenemos También La Otra Chalotes Que Como Ven También Nos Va A Dar Una Buena Cantidad De Gemas Que Son 2004 Gemas Simplemente Por Jugar El Rye Shop Legends Que No Es Un Mal Juego Y De hecho También Aprovechando No Estaría Mal Poder Probar Este Tipo De Cosas Dice Completa El Tutorial 22 Gemas Y Luego Abre Dos By Shared 1982 Gemas No Se Chalotes A ver Dejen Aquí En Los Comentarios Si Quieren Que Complete Esta Se Ve Fácil Esta Si Que Se Sencilla No Se Si Quieran Que La Complete O Intentamos Completar Esta Pero Si Tengo Que Pagar Dinero Eso Ya No Me Estaría Agradando Porque Aquí Dice 10 Dólares Si 10 Dólares En Un Juego Que No Pues Que No Que No Chalotes Que No Voy A Seguir Jugando Pues También Gastarse Eso No Se Hasta Que Punto Salga Rentable Pero Las 6.943 Gemas Que Te Vas A Lle Van A Ser Increíbles A Ver Tenemos Aquí Otra Misión Chalotes Que Dan 1389 Gemas Dice Completa Bueno La Provincia Y Aparte Lo Haz Un Clan O Crea Un Clan Aquí Dice Así Que Chalotes Pues Ahí Lo Tenemos Y Obviamente Nos Van Ir Dando Algunas Recompensas Conforme Nosotros Vayamos Completando Los Objetivos Que Vienen Aquí Abajito Instálense Como les Digo Por Instalar Una VPN No Los Van A Banear Chalotes Y Tienen Muchas Misiones Vean Aquí Tenemos Otra De 2155 Más 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 Acá Abajito Tenemos Alguna Otra De 359 De 1121 Podemos Hacer También Tareas De Las Sencillitas Que Tenemos Acá Chalotes Que Dice Instala Instala Y Abre Este A Nivel 20 Pero Es Que Aquí A Nivel 20 Pues No Sé Cuánto Te Vayas A Tardar Tenemos Esto Que Dice Completa El Nivel 30 Y Nos Van A Dar 9 Gemas Tenemos Aquí Una De 1628 Dice Juega Kyle Of Antia R3 RPG Completa 30 Días Pues Es Que A Ver No Son Complicadas Las Misiones Pero Sinceramente No Tengo El Tiempo Como Para Estarme Pasando Misiones Y Misiones También Hay que Decirlo A ver Aquí Tenemos Una De Black Jack Esto Me Agrada De hecho El Black Jack Me Gusta Dice Juega Black Jack Por Murka Ok Pues Simplemente El Juego Y Hasta Nivel 100 Es Que Por Ejemplo Vean Tenemos Que Completar El Nivel 100 Chalotes Para Tener Las 86 Gemas No Se Como Les Digo En caso De Que Ustedes Quieran Que Yo Lo Juegue Chalotes Déjenlo Aquí Abajo En Los Comentarios Un Saludito A La Persona Que Se Acaba De Suscribir Nada Más Que No Veo Como Puedo Subir Las Alertas Carajo Ahí Está Un Saludito Para Hola Como Estás Un Saludito Y Chalotes Yo Voy A Dejar Esto Por Aquí Tenemos Bastantes Misiones A Comparación De Las Que Tenemos Sin La VPN Pues Si Cambia Bastante Vean Aquí Por Ejemplo Tenemos Completar Todas Las Misiones Durante Treinta Días 354 Gemas Tenemos Aquí Una De 718 Dice Abre La App Completa Your Hotel Voking Ok Bueno Pues Esta Hay Misiones Que Podría Ser Y Yo Creo Que Podríamos Empezar Con La De 2000 Esta Creo Que No Va Estar Tan Más Complicada Y Creo Que Se Puede Jugar Perfectamente La De Shadow Legends Pero La Otra Misión Esta De King Red Tom Si La Veo Un Poco Más Complicada Por Lo Que Tienes Que Pagar Pero Bueno Chalotes Dejenlo Aquí Abajo En Los Comentarios Si Quieren Que Iniciemos Una Una Cosita De Principio Y Volvemos Perfecto Chalotes Pues Ya Para Poder Concluir Nada Más Voy A Mostrar Vean La Diferencia De Misiones Que Tenemos Sin La VPN A Diferencia De Lo Que Acabamos De Mostrar Hace Ratito Osea Una Locura No Tanto En Las Gemas Que También Hay Diferencia Vean Aquí Nos Dan 3283 Y En El Otro Eran Casi 7000 Gemas Una Total Pasada Chalotes Pero Bueno Yo voy A dejar Esto Por Aquí Espero Les Haya Gustado Chalotes Espero Se Sigan Suscribiendo Al Canal Y Nos Vemos Hasta La Próxima Espero Les Haya Gustado Chalotes Bye Bye